Estos flotes ardieron durante el fin de semana en las cercanías de la Universidad Nacional en la ruta hacia Rivas. Las autoridades controlaron la situación que afectó a algunos vecinos por la cantidad de humo. Estas imágenes son las emergencias más repetidas durante el verano. El cuerpo de bomberos confirma que las salidas más frecuentes son por incendios en Charrales. Y los Charrales es parte siempre del verano, esto a consecuencia de la irresponsabilidad de muchas personas. Que por una chinga de cigarro, por un fuego, inician un incendio en un Charral y después se pierde el control del mismo. Con la afectación no solo del humo, sino del fuego a lo que es la vegetación. Y seguimos empeorando lo que es el asunto este, el calentamiento global. No, estamos hablando de unos tres o cuatro diarios. Lo seco de los terrenos facilita que se produzcan este tipo de emergencias, que cuando están cercanas a viviendas producen afectación por la cantidad de humo. Otra vez que también inician lo que son fuegos controlados, pero la gente no mide y no hace una ronda alrededor de lo que va a quemar. Y pierden el control del mismo, ya sea por el viento o por una mala concentración de materiales combustibles, lo que son hojas, árboles, que están cerca de otra proximidad, de otra área, que no tenían la intención de quemarla, pero se les fue de control. Y entonces ahí es donde nos llaman a nosotros y les piden la colaboración. Debemos recordar que normas de urbanidad, los derechos llegan hasta donde llegan los demás. Y mucha gente, desgraciadamente, padece de problemas respiratorios, pulmonares, asma, y entonces le incomodamos a nuestros propios vecinos a veces. Las autoridades piden mucha colaboración a las personas. La prevención principalmente, analizar bien lo que voy a hacer antes de... Desde diciembre hasta abril, el índice de incendios en Charrales tiene su pico de incidencia más alto.